Siempre arriba, siempre arriba, volando Anda, se quiere meter otro peje de lagarto ¡Largo, largo! ¡Fuera de aquí! Anda, anda, anda Es peleonero, es peleonero A ver, a ver, a ver La basura para afuera ¿Hola? Anda, papel rebelde ¡Largo! ¿F4? ¿F4 eres tú? Depende, ¿quién pregunta? Es la policía, porque si es así, no vivo aquí No, 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 que yo soy Flow El VTuber de España ¡España! ¡Mi santa patria! ¡Fin! ¡Han venido a rescatarme! ¡Por favor, llévame a mi tierra gloriosa! Realmente no Necesito que me eches un cable para hacer una cosa, F4 ¿Qué? ¿Te quieres trepar a la casa? Que no, que no Solo necesito que me ayudes a hacer una cosa y ya está ¿Y yo qué gano? Ahora mismo solo te puedo ofrecer mi eterna gratitud ¡Eso no me sirve! ¿Qué más tienes para mí? Venga, va ¿Qué te parece una pequeña propina? A ver, a ver, Flow Pero si ahora sí hablamos ¿Qué? ¡Solo esto! ¡Ja! Mis servicios son más costosos Sobre todo si quieres el cuerpo con vida No, ¿de qué hablas? Solo quiero que le entregues esta carta a Andy y esta otra a Osva No te pido nada más ¡Ah, vale! Entonces un euro más y estamos a mano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Vale, venga, trato hecho Muchas gracias, F4 Y me voy ya que si no voy a perder el vuelo Saluda a los chicos de mi parte, por favor ¡Ja! Eso tendrá un costo extra ¿Me lo estás diciendo en serio, F4? Sí ¡Jobar! También te iba a pedir que les dices un abrazo Pero veo que si lo pido me dejas sin cartera Así que nada Gracias por todo Adiós, amigo Sí, de lo que sea ¡Ja, ja, ja! Pero qué buen negocio A ver ¡Ay! Lo que uno hace por sus amigos ¡Qué bárbaro! Si me sorprende lo bárbaro que soy ¿Quién las había mandado? Un tal Fernan Flu ¡No! ¡Bae Blade Flu! Es lo mismo ¡Ja, ja! Oye, ¿pero qué hacemos con esto? Me pagan por dártelas No por decirte qué hacer Vamos a ver Ay, ya no me lo puedo dar Para el tesoro encontrar Su origen deben recordar No creo que sea tan difícil Creo Encuentra, encuentra Lo que tengas que encontrar ¿Qué tengo que encontrar primero? No lo sé Solo busca A ver, a ver, a ver Me da miedo agarrar a él Entonces Hagamos una recita Chan, 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 chan ¿Tú puedes, asistente? Dar el primer paso es lo difícil Por eso la mandé a ella Oye Tienes que encontrar una Cosa secreta Que luego te llevará a otra ¿Diste con algo? Sí ¿Qué es? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Tiene algo, tiene algo ¿Qué dice? No podemos ver, no Porque está dentro No se emocionen Este es para Alex Y se lo han de dar ¡Oh! Sácale el Pegasus Y nos lo llevamos Al cabo Alex no sabe No creo que lo vea o sí No ve nuestros videos Pero parece que aún no encontramos Lo que hay que encontrar Venga, venga, asistente Tú eres la que ha jugado videojuegos Tú también jugabas Sí, pero para brincar y correr Tú sí buscas cosas Aparte traes el uniforme Ok, sí Traigo mi uniforme Y la verdad me gusta mucho Piensa como Flow Yo ni siquiera veo sus videos Debe de ver algo detrás de la caja ¡Oh! A ver, a ver Ah Ok Oye, esta pie está pesada ¡Oh! ¡Atrás hay un papel! Ah, ya, ya A ver, a ver Una galaxia azul es bonita Pero si se tiñe de rojo Es un gusto para el ojo Así que es momento de explorar Una cueva donde Espero que no llueva A ver, una galaxia azul Tal vez quiera que veamos un video de De Galaxy Bladers Pintado de azul O vestido de ojos rojos Pero Pegasus ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo le sigo! ¡Grábame! ¡Grábame! Tengo algo aquí en la mano Y no puedo grabar Pero ¿saben? Ya estás A ver No, vamos a ir a una cueva misteriosa Que no hemos visitado desde Hace mucho tiempo 10 años Pero ¿sabes? Ni siquiera la viste Ni siquiera te vieron así No saben dónde era Ya estás Se veía más tenebroso Cuando estaba oscuro Pero ya pusimos focos Más bien este día Bueno, que da gusto para el ojo Tal vez quiere que me vea en el espejo Sí, tal vez No creo ¿Qué es eso? ¡Ya lo encontraste! ¡Ya lo encontraste! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! Espérate, porque tengo una caja abajo Dice Te toca tener buena vista Ya que el siguiente protagonista Está junto a otros más En aquel lugar Donde las cajas protagónicas Se muestran para brillar Creo que ya sé dónde No sé ni lo que ¿No lo encontré cámara? Ok, ok Te sigo, asistente Te sigo Cajas protagónicas ¿Tienes un láser? ¡No! ¿O de ese lado? ¡Esas! Creo O sea, tienes un montón ¿O no? ¿No son esas? No, ¿verdad? No se ve nada Asistente Mi cuarto es un desastre Por eso va a ser difícil Encontrar cosas aquí ¡Oh! No, no Donde las cajas protagónicas Se muestran para brillar ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Asistente! ¡Aguas con el baruto! ¿Qué dice? Y ahora el paquete final Debéis encontrar Ya que ahora tenéis Dos cabezas para pensar Pues está la tuya ¿Pero dónde está la otra? Pero si entra a Santa Claus La debes pagar Apagar Si entra ¡Oh! 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 ¡Sígueme! ¡Sígueme! Bueno Agárrala, ¿no? A ver, güey Gracias Ya lo tienes ¡Agárrala, agárrala! ¡No! ¿Qué estás haciendo, bro? Siento que pensabas Que era más Extremo Cuando pensaste ¡Santa! Le gusta tanto la cocina Como Las chimeneas ¡Uuuh! 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 Así que les toca buscar Dos cosas más ¡Uuuh! Bueno, ya vi una Sin querer ¿Dónde? Allá atrás ¿Dónde atrás? ¡Allá! ¡Ah! A ver Sácalo tú Porque no puedo agarrar nada ¿Segura? Sácalo, sácalo A ver Espérame, espérame ¡Ah! Ven, vamos a sentarnos Al sillón de pensar Flow les ha mandado Diez regalos ¡Ay, bueno! Ya los han encontrado A ver ¿Es de Flow? ¿Es de Flow? Dice Hola chicos Os va Andy Es para mí un placer Poderos enviar este paquete Solamente quería daros Las gracias en nombre De todos aquellos Que nos hemos visto influidos Por vuestra alegría Y emoción No solo en los vídeos Sino en todas las ganas Y fuerzas que dais Con cada una De vuestras acciones Me gustaría repetiros Un millar de veces Lo geniales que sois Gracias por tanto Sin vosotros No hubiese amado Tanto este juego Como lo hago Seguid siendo la luz Que ilumina esta comunidad Sobre todo Por muchos impedimentos Que hayan Seguid siendo Vosotros Os deseo lo mejor Un gran abrazo Vuestro amigo Y compañero Flow Posdata Espero que os gusten las cosas Ay, que bello Flow Muchas gracias Gracias a ustedes Y esto habría sido La manera perfecta De cerrar Pero claramente No hemos juntado Los diez Medidas desesperadas Requieren Situaciones complicadas ¡Tiremos todo! ¡Vamos! Acelera Acelera el paso Busca abajo Busca abajo Busca arriba Busca arriba Si se metió A la casa No tenía mucho tiempo Para ¿Qué? Encontrarlo ¿Ya? Me faltaba buscar Aquí abajo ¿Qué viste? ¡Sobre! Toca buscar Más otra vez ¿Otra vez? Otra vez Pero ya no hay más pista Es como yo buscando Mi propósito de vida No sé dónde está Cállate Cállate Porque es tuyo A ver A ver Te cambio Te cambio Me va Me va Grábame 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 Tranquilo bro Tranquilo bro Estoy diciendo ¡Oh ya lo vi! ¿Dónde? Soy buenísimo ¿Qué fue como? Está ahí enfrente Está enfrente Es que no me gritaron Una pista Una pista Recuerden ¿No han visto? Dora Tienen que gritar Ahí está Zorro No te lo lleves ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye eso se ve pesado Andy Yosba Tenemos un doble Dice Algunos la usan Para dormir Pero es el sitio Donde más te puedes divertir Y con esto Te he dado la solución De a dónde ir Yo sé dónde ¿No es el salón de clases? Bueno Te sigo asistente Corre Corre Otra vez No sé ¡Es Goro! Es el gato Dijo que es el gato A ver Levanta a ti Levanta a ti No ahí no es Normalmente tu almohada Es así de enorme ¡Sí! ¡Sí! ¡Apenas encontramos El primero mío! Oh oh Dice La pérdida de un amigo Es dura Y es por eso Que para esta aventura Deberás ir a donde La batalla oscura Para así decidir El destino Que aún ya no es Aunque ya no esté Nuestro amigo Yo lo sé ¡Sígueme! ¡Sígueme! El gato va en corto ¿Dónde fue? ¿Sabes a dónde vas? No mistery No era mi amigo Entonces no es allá Pues ahí está La tumba de la ternurita En el árbol Leotra vez las pistas La batalla oscura Dice ¡Oh! ¿Será cuando Peleamos contra ti? Cuando se desvaneció Fafnir Pero fue por aquí ¡Ya lo vi! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo vi! Creo A no ser que sea basura La roca La roca Literal En la roca Bueno pero estaba Abajo de la vasija A ver dice Pero será más sencillo De hallar Y se encontrará ¿Dónde las cosas Se pueden quemar? En el sartén A ver vamos ¡Te cambio! No es hora de comer Asistente Algo donde se podía quemar ¿No se refería A la chimenea? En el horno No hay nada No creo que sea La chimenea Digo El horno Asistente Ya pasamos A ver abre todo Todo lo que puedas Uy Encontré los chocolates De mi mamá Pero no Esos no son Fallaste asistente Me va a mí Cállate Tú estás peor Sí Ahí está No sé por qué me subí Arriba no hay nada Seguro Solo mis primos Y ya Ya se cayó mi primo El Juan Chopán Allá arriba No ¿Dónde podrá ser? Vamos asistente Confía en ti Tu habilidad en los juegos Al día siguiente Mira yo creo que nueve ya son Bastantes regalos ¿No? No necesitamos un décimo No Estoy igual que en los juegos No tengo que jugar todos No asistente Hay veces Hay que saber ¿Cuándo? No ¿Cuándo? 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 Ese cuadro está chocando No Pero este más Se cayó Te lo dije asistente A veces hay que saber Cuándo sentarse a pensar Era lo que quería decir A observar Cambio de ángulo Dijo Jiro Juntos lo logramos asistente ¿Qué dice? Endika y Anne Dice Un regalo más de tres Que debía poner en la chimenea Este es el último O el primero Podría ser No Pues fue el último Ahora se asistente Lo hicimos Tú y yo también Ahora Al sillón De los regalos Eso No es tan malo A ver Flow ¿Qué nos tienes preparado? ¿Quién empieza? Este ya estaba salido Entonces Ya lo habían medio visto Esto es Gloria Lanzadores de Metal Fight ¿Sí debería romperlo? Es que Flow le puso Mucho cariño ¿No? Pero Flow Es que Como se rompe el empaque Se nota la emoción Así que ¡Oh! Si hay uno para nosotros Este es el nuestro Venía Ustedes vieron Vienen el de otro Vienen el de otro ¡Uuuh! ¡Cyber pega a su rojo! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¿Lo puedo romper? Sí, romper ¡Sáquelo! ¡Mire! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Es un juego de Wii Tenía muchísimo Que no lo veía ¡Counter Lion! ¡No más! ¡Counter Lion y Cyber Pegasus! Aparte de Wii y de Diez No inventes ¡No más! Me acuerdo cuando lo veíamos En las tiendas y tú Lo quiero Lo quiero ¡No más! ¡Qué rifado flow! ¡Qué belleza! ¡No manches! ¿Quién es? ¡No manches! ¡No manches! ¡No se lo puedo ver! Pues ya lo estás abriendo Ya saca ¡No! Sabe volando Lo siento ¡Chiquen! ¡Qué belleza! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Este me gusta muchísimo ¡Está chulísimo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Lyning! ¡Pegasus! ¡Esísimo! ¡León! ¡El Magna Core System! ¡Está bien loco! ¿Qué es eso? ¿Por qué yo no lo vi? ¡Oh! ¡Porque estaba chamaquita! Esto Lo que hacía era Lo colocabas Debajo de los estadios De Hasbro De Bakuten Y los rojos son imanes Y con eso Los de V-Force Podían alterar Su patrón de movimiento Según donde los pusieras ¡Mira! ¡Mira! ¿Y qué crees? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más libros! ¡Tienes el uno de L! ¡Al fin! Son los tomos De B-Blet Metal Fusion O sea, es todo Es todo Y tengo el uno El dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Esto es por qué? Hasta de show No fue ¡No manches! ¡Oh! 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 ¡No los encuentras De ningún lado! Pues no Y mira Esta ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Rifadísimo Flow Rifado Este Dice Que es de Endika Y Ann Tíralo 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 Ya está ¡Hola! ¡Más papel! ¡Puéstale el papel! ¡Cáele! 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 ¿Qué es eso? Endika Y Ann Muchas gracias También por esto ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ultimate reboot! ¡Ultimate reboot! ¡Sí! ¡Ultimate reboot! Iba a decir Dash Por la costumbre ¡Pero no! ¡Es el color original! ¡Sí! ¡El especial! ¡Oh! ¡Esto es súper bonito! Y hace poquito Estaba pensando Tengo que conseguirlo ¡Oricalcum! ¡Oh! Es raro verlo en Es que está esta cara El nuestro es Hasbro ¡No inventes! Espera, espera, espera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué han hecho Endika y Ann? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Jig Drassil! ¡Jig! 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 ¡No inventes! ¡Aparte sí! ¡No! ¡Oh! ¡Qué loco! Y Evil Eye Exit Evil Eye ¡Oh! Nunca los había visto En sus versiones Esta cara Tenemos Los evíperos ¿Es como se llaman? ¡Ah! Pues es el mismo Es Exit Evil Eye ¿Por eso? ¡Oh! ¡Ah, no va! Es el mismo Por los dos colores ¡Está bien bonito! Los dos colores Se ven bien bonitos Va el último ¡Ah! ¡No va! ¡Está bien cool! Guaquilla Shaka Y Shuu Se veían de atrás Ah, con razón Todo es fabuloso Todo es ultra genial La verdad No sabría asistente ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Gracias Endika! ¡Gracias Sand! Por estos preciosos Chulada de Beyblade Y sobre todo Debo decirlo Por la Ultimate Reboot ¡Muchas gracias! A Flow también Por estos espectaculares regalos Por acompañarnos Y ponernos Una aventura A lo tradicional A lo clásico Ah, fue divertido Fue bastante divertido A mi hermana mayor También por ayudarnos A hacer esta aventura posible Porque Ella fue la que escondió todo Y a F4 Por recibir las cartas Aunque le haya cobrado Pero bueno Así que Una vez más ¡Gracias! Y nos vemos En el próximo video ¡Ven ¡Leaders! ¡Sí! ¡Saludos hasta España! Me quedan bien Pero nuestro chat Sigue siendo mejor Pero La suya no está Más Muchos olas para Yete Cuphead Ethan Cabrera Yacida Álvarez Carlos Alejandro Sarmiento Kevin Martínez Demon Senpai Guillermo Pérez Fénix Yete Samuel Quang Adriel Esau Y uno super mega especial Para Endika Ann Y Flow Por este tremendo Y asombroso regalo Del que estamos Super agradecidos Así que ¡Un tremendo abrazo! ¡Suscríbete!